Música Estamos viendo porque justo estoy en una transición burocrática de las izquierdas y eso a veces nos atrasa a ciertas maniobras pero yo espero que la temporada llegue, eso es mi deseo y es algo muy lindo que grabé, muy inspirado quise grabarla en español porque mi último disco Friends of Legends US que se lo recomiendo mucho, fue todo en inglés prácticamente y necesitaba como dedicarle a mi público también en español un tema y también les tengo una sorpresa para el próximo año a todo mi México porque como comentaba justamente mi amigo, en el 2019, justo después de que los vi a ustedes aquí en Guadalajara me naturalicé mexicano oficialmente cantando mi himno nacional en la ceremonia que no lo permiten mucho, pero yo les dije, pues tengo que sentir que mi voz también se va a ser mexicana ese día entonces sí me lo permitieron, me quedo como magnífico y entonces vengo como mexicana, se meocé en el próximo año con un homenaje a mi México como paisana sin tosia ¿Y ya escogiste temas? No, ya estoy diciendo, sin duda le quiero decir que es pura guerra de música mexicana que yo en el 2009, si no me equivoco, lancé Con Amor a México para celebrar el bicicentenario de la independencia cantarle el serenado a mi esposo porque nos acabamos de casar entonces fue un homenaje a él y a la vez tomar como esa fecha tan importante pero ahora es casi 10 años después, 12 años después yo soy más mexicana que nunca y siento como ese deseo de cantarle de mexicana a los mexicanos ¿Y ya tienes algunos compositores? Sí, claro ¿Como tienes, Felipa? Bueno, no pueden faltar, no pueden faltar los grandes que también se nos adelantaron demasiado pues como Juan Gabriel, no pueden faltar pues hay tantos grandes músicos, de hecho estoy justo en la lista de cuáles son los temas que a mí me han llegado mucho, que han significado para mí pero esa va a ser otra rueda de prensa, pues espero en el último año y sí es una sorpresa que le quise adelantar porque estoy muy entusiasta de cantarle a mi México nuevamente después de tantos años Gracias Y de hecho ahorita estoy justo en toda esa parte del estudio, la selección y toda esa parte Gracias 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 Gracias